ustedes fueron los que me informaron el día de ayer yo leí hoy el mensaje alguien me dejó un comentario del vídeo que subimos donde olga sánchez cordero decía que se trataba de un asunto completamente diferente lo que ocurrió en camargo que no se parecía para nada a lo que ocurrió en san fernando bueno pues ahí me dejaron un mensaje en el que me decían que había testigos de lo que había ocurrido en camargo esta masacre terrible de personas que trataban de llegar a eeuu y efectivamente hay testigos se trata de un grupo de personas con las que viajaban estos a los que asesinaron que lograron por tuvieron muchísima suerte también intervienen otros factores ahora les voy a compartir lo que se publicó y lograron salir de ahí sin que los detuvieran y ya están en eeuu también se sabe ahora que dentro de los 19 había algunos que no eran migrantes eran polleros seguramente de algún grupo rival al que los asesinó o simplemente pues no quisieron mocharse porque los polleros también para poder traficar tienen que ponerse con su lana los cárteles también trafican con personas entonces a lo mejor de eso se trató todo miren carlos manuel martínez entrevistó al alcalde de un de una localidad en un municipio en guatemala que se llama comitancillo el señor se llama héctor lópez ramírez y esto es lo que él le contó un grupo de migrantes guatemaltecos sobrevivió a la masacre de camargo tamaulipas y ya se encuentran en territorio estadounidense afirmó el alcalde de comitancillo en guatemala héctor lópez ramírez el caso de este multi homicidio ha dado un giro por la confirmación de la existencia de testigos y de que los presuntos traficantes de personas eran padre e hijo este último identificado como adán coronado marroquín quien se presume es una de las víctimas las mismas personas que son de esas familias han dicho y han dado la explicación que es un grupo grande pero hay un grupo que ya llegó al norte que ya llegó a eeuu por esa razón hay algunos testigos de la masacre afirmó la autoridad municipal que entrevistaron el alcalde un grupo de aproximadamente 30 migrantes partió el 12 de enero rumbo a méxico de acuerdo con lópez ramírez en 10 días avanzaron hasta nuevo león el 22 de enero por la mañana tres camionetas salieron para llegar a río bravo la tercera camioneta se descompuso en el camino de terracería de camargo el resto de los migrantes y un coyote escucharon la balacera evitaron ser interceptados y ese mismo día cruzaron a texas el grupo era grande incluso hay un grupo que ya llegó y que iba con este grupo una de las trocas que iban con el grupo de los dos se salvó porque tuvieron problemas mecánicos en el camino los otros que avanzaron tuvieron el percance dijo el alcalde al día siguiente por la mañana el sábado 23 de enero el coyote llamó a parte de las familias de las víctimas para contarles del asesinato y del otro grupo y que el otro grupo ya estaba en eeuu el traficante de personas no ha sido localizado en territorio estadounidense la alcaldía del poblado indígena mam se llama los indígenas mam recabó el testimonio de olga madre de santa cristina garcía pérez una de las migrantes que se presume fue asesinada en camargo la mujer trabajaba en una casa particular en zacapa con ese empleo ahorró y antes de irse pidió un préstamo de 65 mil quetzales aproximadamente unos 169 mil 773 pesos mexicanos para pagar al coyote ve lo que les cobran una mujer que trabajaba de empleada en una casa ahorró tenía menos de la mitad pidió 100 mil pesos más en los 10 días de camino olga recibió dos llamadas de santa cristina la primera comunicación telefónica fue para contarle que habían robado el dinero y el teléfono celular en motocintla chiapas la segunda llamada fue el mismo 22 de enero por la mañana la única mujer migrante dijo que estaban matando a sus compañeros andaba clamando por su vida porque ella estaba viendo la muerte de sus compañeros y en eso escucharon balaceras y ahí se perdió la llamada y nunca más volvieron a contactar con sus familias esto fue lo que contó el alcalde lópez ramírez al cierre de la edición de esto está publicado en animal político se desconoce la ubicación del grupo de migrantes y el coyote que logró cruzar a territorio estadounidense la masacre de camargo se descubrió por un reporte ciudadano que recibieron policías estatales el viernes 22 de enero por la tarde el día siguiente por la noche al día siguiente por la noche la fiscalía general de justicia de tamaulipas informó de la apertura de una carpeta de investigación por los 19 homicidios en el poblado de santanita ubicado a 69 kilómetros de territorio estadounidense la versión oficial difundida es que policías estatales encontraron dos vehículos incendiados en un automóvil modelo pickup localizaron dos cuerpos en la cabina un par más de cada lado del piloto y copiloto y 15 en la caja del vehículo el miércoles por la noche la fiscalía confirmó que también se encontraron tres armas automáticas dentro de los vehículos aunque en el comunicado que envió el sábado 22 por la noche no reportó los fusiles y es verdad no decía nada la principal línea de investigación es que los hechos ocurrieron en un sitio distinto a donde se encontraron las camionetas en el lugar no se hallaron casquillos en su testimonio un poblador dijo que los vehículos fueron cruzados desde territorio de nuevo león dentro de la camioneta incendiada encontraron una placa con matrícula de nuevo león 6 de los 19 cuerpos calcinados corresponden a presuntos integrantes del crimen organizado que operan en la frontera tamaulipeca afirmaron fuentes estatales los 19 cadáveres que se encuentran en el seméfo de reinosa están resguardados a la espera de pruebas genéticas el ministerio de relaciones exteriores de guatemala concluyó la toma de muestras de adn se estima que hoy por la mañana es decir el día de ayer esta nota es de ayer envíen las 15 tomas a la fiscalía general de justicia para realizar los procedimientos médicos forenses el gobierno guatemalteco advirtió a las familias que este proceso tardará semanas los posibles familiares de las víctimas exigieron a la procuraduría de los derechos humanos presione al gobierno de méxico para trasladar los cuerpos a comitancillo las identidades difundidas por las autoridades guatemaltecas son santa cristina garcía pérez dora amelia lópez rafael paola damaris zacarías gabriel óscar velázquez ramírez edgar lópez y lópez adán coronado marroquín marvin alberto tomás tomás élfego rodil roliberto miranda díaz osmar neftalí miranda baltazar robelson elías 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 tomás isidro anderson marco antulio rivaldo danilo jiménez ramírez e iván gudiel pablo tomás tres mujeres entre estos la gente de comitancillo ha emigrado para buscar un nivel de vida es uno de los 345 municipios donde hay extrema pobreza somos el primer lugar de pobreza y de desnutrición es gente humilde que cree en dios que no tiene pensamientos de hacer cosas malas ellos iban con un sueño de tener un nivel de vida para sus familias esto es lo que dijo el alcalde de este municipio comitancillo aquí están los peligrosísimos delincuentes a los que algunos imbéciles que entraron a los vídeos empezaron a señalar peligrosísimos verdad qué fuerte pero pues dijo ayer la señora florero que no no esto no se parece a lo de tamaulipas lo a lo de san fernando no no para no para nada para nada no a lo mejor es porque a los otros no los quemaron a decir no por eso no se parece por eso verdad qué fuerte